Nos unimos a la campaña interinstitucional en alianza con la cooperación alemana GIZ. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres respaldamos todas las acciones a favor de una movilidad segura para las niñas, las adolescentes, las mujeres que frecuenten espacios públicos o transiten en espacios peatonizados o bien en el transporte público, cualquiera que sea su modalidad. Hace un año Costa Rica aprobó la Ley 9877, la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, que sanciona toda aquella conducta que tenga una connotación sexual sin consentimiento y que afecte a las mujeres que las haga sentir humilladas, con miedo, con malestar, con molestia o cualquier otra incomodidad. Desde entonces, a mayo del 2021, 84 han sido las denuncias presentadas y 11 las personas sancionadas. Esto quiere decir que las mujeres están atreviendo a denunciar y que la sociedad costarricense quiere erradicar todo tipo de violencia, incluida aquella en el espacio público. En este sentido, es una tarea constante hacer conciencia y también llevar a todos sus extremos las acciones que logremos realizar para erradicar la violencia en Costa Rica.